La cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol es presentada por Dorado B, la mejor casa de apuestas deportivas y casita online. Les dije que no había mucho que hablar. Solamente que fueran, se divirtieran, jugaran, que hicieran lo que ustedes saben, lo mejor que saben hacer que jugar béisbol y que buscaran la clasificación. La oportunidad que vamos a tener de ir a cumplir un sueño, de ir a jugar un Clásico Mundial, como les he dicho todo este tiempo de preparación, vamos a divertirnos, a disfrutar y a jugar nuestro sueño de Grandes Ligas que nosotros queremos y quisimos estar ahí. ¿Qué te digo? Muy honrado, muy feliz de poder vestir este uniforme y confiando en Dios, vamos a sudarlo como pocos lo hacen y tratar de poner el nombre de Nicaragua en alto. No, fíjate que las veo todas iguales, son equipos fuertes, como te digo, bastante emocionados por esta oportunidad, por estar compitiendo contra ellos, son grandes ligas, son estrellas, pero que te digo, hay que aprovechar la oportunidad y disfrutarla más que todo. La cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol fue presentada por Dorado B, la mejor casa de apuestas deportivas y Casino Online.